Insistente lluvia, pero el tiempo no ha impedido que comunidad docente y estudiantes se echen a la calle y se sumen en Albacete a la huelga y protesta universitaria contra el decreto 3 más 2, parón que se secunda hoy en múltiples universidades de España. En este caso no sé qué quieres estudiar, tú has hecho un cálculo aproximado de cuánto te puede costar la matrícula, en fin, todo esto. Unos 3.000 euros, además mi hermana está estudiando también y casi imposible si no me dan la beca. Aún así hoy en la calle también puntos de vista opuestos. El 3 más 2 no deja indiferente a nadie. Se están haciendo estas manifestaciones por razones políticas, no hay ninguna razón de ámbito académico y hay algunas categorías que pueden resultar beneficiosos porque a día de hoy tienen una duración excesiva y con el plan de 3 más 2 puede haber mayor especialización en los másteres. A la protesta se han sumado los cuatro sindicatos con representación en la Universidad Regional y también el Partido Socialista. Todo lo que va a suponer es que si ya es difícil acceder a la universidad por la subida de las tasas también a nivel universitario, quiere decir que una vez que tengan acabado el grado de tres años, pues todavía habrá muchos que no puedan continuar. Yo creo que esta gente, además con lo intempestivo del día, merece que estemos todos, porque todos los que estuvimos en la concepción, los que estuvieron en la concepción de la universidad y los que hemos estado o trabajado por el desarrollo de una universidad pública gratuita y de calidad para tener lo que tenemos hoy, una generación tremendamente formada y por desgracia con pocas posibilidades. Y por supuesto en un día como hoy también presente la comunidad docente. El decreto 3 más 2 podría dejar en la calle hasta un 15% de profesorado. Cambiar de nuevo, sobre todo cuatro años después de esa desimplantación de los grados, pues desde luego es una locura. 3.400 docentes y hasta 30.000 estudiantes han estado hoy llamados a participar en esta huelga contra el decreto 3 más 2 del ministro Bert.